Pues estamos un día más en el rincón de la hipertrofia y hoy quiero deciros que he hecho un preguntas y respuestas en mi perfil que dejo a continuación y iba a responder 10 preguntas allí y 10 aquí, pero al final se me ha ido la mano y he respondido un montón. Mucha gente me estaba preguntando sobre el minicat y imagino que es porque ahora estáis en fase de volumen, veis que estáis pillando un poco de grasa y queréis quitar esa grasa, ¿no? Bueno, pues os voy a decir una cosa que yo creo que es bastante importante. Cuantos menos minicats hagáis, mucho mejor. O sea, al final estar en un déficit energético en la fase de volumen es una pérdida de tiempo que muchas veces puede llegar a ser necesario, pero si se hace de forma frecuente porque nos estamos pasando con el porcentaje graso, al final es una pérdida de tiempo. Entonces yo propondría lo siguiente y sería coger el camino intermedio entre lo que dice Eric Helms y Mike Israetel. Uno aboga más por no hacer minicats y hacer una subida muy progresiva y el otro por hacer unos cuantos. Bueno, pues hacer una subida progresiva con muy pocos minicats. ¿Qué quiere decir esto? Que si vas a estar 6 meses haciendo volumen no plantees ningún minicat y estate los 6 meses haciendo de forma progresiva. En cambio si vas a estar 2 años haciendo volumen, pues aquí sí que sería interesante plantear unos cuantos.